buenos días familia bienvenidos al canal este vídeo es súper diferente de lo que está haciendo de asia porque porque mucha gente esta semana está postulando la working holiday visa para nueva zelanda si no lo saben que es luego voy a explicar pero yo me estoy yendo con esa visa nueva zelanda y mucha gente me ha preguntado sobre la postulación todo el mundo tiene dudas son las mismas dudas que tenía ansiedad y nerviosismo así que esta semana dije voy a darme un respiro de los vídeos anteriores y voy a refrescar con un vídeo sobre la working holiday porque yo grabé toda mi aplicación en vivo así que va a estar divertido porque lo voy a llevar a través de todo mi pequeño viaje de 7 minutos cada lo edite un poquito pero es casi toda mi aplicación me duró como 10 minutos nerviosismo pero mejor voy a llevarlos a la aplicación de una vez para que comiencen a ver lo que le va a pasar a ustedes quizás a ver vamos pero aquí comenzamos y para que vean lo nervioso que estaba ya era hora me iba a google para refrescar y es la mañana supuestamente ya estaba abierto el tema de nueva zelanda los cupos que abrieron y estaba muy nervioso pero refrescar la página y no pasaba absolutamente nada cerraba todo pensaba que el problema era yo pero no era yo porque porque con el deporte incógnito salía azulito pero yo volví no sé por qué volví a la página normal para refrescar la nueva y no apareció nada entonces decidí recógnito de nuevo porque sabía que era el problema de caché el caché es un súper problema en este tema de postulación y tiene que estar limpio de historia para postular este lugar si no le va a salir siempre naranja porque guarda información anterior así que cuando salió azul fui a la página y en esta cosa blanca que no sé por qué aquí aquí chicos yo tengo un auto milagro siempre comentando yo tengo un auto relleno que se llama las paz que me rellena todas las usuarios y password de todas mis aplicaciones así que si la gente por hacerlo más rápido pueden hacerlo si no saben tipear rápido también pueden hacerlo así así vamos hacer una página donde va a decir tienes que directamente a eeuu no miren ningún país más tienes que primero a perú perdón aplicar ahora y va a centrar el tema de los detalles en a mis detalles anteriormente solamente que tengo que ponerlos en orden como ya están viendo seguimos y está ahí está un poco nervioso ya comenzó a ir a mis datos si ven la rapidez con que lo hago es porque lo he editado un poquito no fui tan rápido a ver esta parte es importante tu dirección sea muy difícil de tipear lo mejor que puedes hacer es guardarle un word y copiar y pegar todo todo para que sea mucho más rápido no tengo que estar tipeando todo bueno en ese momento viví en california interesante mi postulación fue un poquito más difícil porque ya les cuento porque después en otro vídeo cuando el tema de enviar papeles y hacer las verificaciones de cosas me costó un poquitito más a mí porque yo viví en eeuu en ese tiempo luego esta cosa no lo tienes que llenar solamente pones tu correo te dice cualquiera que sea tu método de comunicación pones email y te dice tienes una tarjeta disponible en estos momentos pones sí identificación de tu número de pasaporte por favor no nada con el mío le voy a poner el mío ahí y te pone la fecha de inspiración y en la fecha de inspiración bueno hay un par de cosas te voy a poner tu dni y tu dni tienes que poner tu dni y luego de tu dni te va a pedir yo ni me acordaba de mi dni pensé que lo había perdido siempre tiene que darse un segundo para verificar todo lo que sean datos personales porque está muy sensible si se equivocan aquí pueden que la aplicación les falle no ahorita pero luego cuando revisen sus documentos bueno seguimos el siguiente te dice de la ocupación que no tiene nada que ver aquí esta parte salta tela no lo vayas a llenar no voy a perder tu tiempo aquí siguiente aquí tienes que poner todo no si pones algo si vas a tener que explicarlo porque sí y quizás te pueden negar la visa así que yo en este momento hay 10 de estos cinco años anteriores de la aplicación has vivido o pasado tiempo en algún país tres meses combinados en algún país o ciudades o lugares que no se han considerado con bajo riesgo de tres veces y yo ya estaba en brasil y estaba en tailandia entonces tuve que poner sí pero no pasa nada solamente es una confirmación a lo que tu pasaporte va a decir y aquí también carácter siempre tiene poner no porque si pones si tienes que explicarlo acá es todo el tema de policial certificado creo que acabó venir el tema certificado a mí me lo pidieron pero creo que ahora están bien certificados policiales el antecedente policiales hará primer todo no ni siquiera lo leas te pregunto si han sido convicto deportado o ha sido parte de una organización criminal lo que yo no creo que ustedes hayan sido y si quieren escapar del perú siendo criminales por favor no se los recomiendo postular esta visa porque van a dejar mal al perú traten de no ser criminales bueno siempre tomes un poquito de tiempo para chequear la información nunca vayan directamente a la siguiente esta página no sé para qué sirve la verdad me ponía muy nervioso ver esta página me ponía muy nervioso a ver y esta es la última parte donde ya comienzas a sudar y el nerviosismo ya controla tu cuerpo completamente acá tiene que poner a todo y poner no así dice tienen los suficientes fondos disponibles para tu working college obviamente sí cuando piensan llegar a nueva zelanda después poner cualquier fecha y puse cualquier fecha te dice esto no hacer andan no y si tú dices y puede poner el tipo de visa que estuviste y te dice como que encajas en los los requerimientos específicos para la visa que tiene poner sí es muy claro a las preguntas no es tan difícil también saber que tiene que responder de te vas a la siguiente y te va a llevar a la página primera acá ya me confundí porque no sabía que estaba haciendo la página web pero pues me di cuenta que te manda como para que verifique toda tu información hasta la página más inteligente que nosotros verifique esta información le hace un poquito después envíes la aplicación aquí cuando ya está seguro que todo está perfecto tienes todos los datos correctos le das enviar cuando les enviar aquí viene el tema del pago el tema del pago es la parte más importante porque el tema llenado se lo hace rápido o lento no pasa nada pero si tu pago no pasa todo esto lo he hecho en vano y todo lo que sale en la granja que me da miedo que poner y todo y es todo y es es como acá te puede matar te puede secuestrar te van a donar tus órganos tipo en el 2 si fueran tú no tienes derecho a la verdad que esto te preguntan si aceptas entienden lo que te preguntaron si estás de acuerdo con sus términos de condiciones que nunca lo leímos pero tiene puerto hay mucha información que no nunca la vamos a leer la verdad honestamente y en este momento no te dice pagar ahora pagar ahora aquí tienen que son 108 dólares son como 160 dólares americanos o estados unidos aquí tiempo es tu nombre primero nada en lo que yo hice que puse ok no pones su nombre arriba henry eso tu nombre primero sale el nombre del pagante y ok ahí tiene que llenar los datos la tarjeta y aquí estás a segundos a segundos de ser aceptado pones el dato de tu tarjeta obviamente no voy a mostrar mi tarjeta procesa un ratito y listo te muestra esta pantalla te da tus datos te da el código tu nueva referencia y dice tu aplicación ha sido enviada aquí ya estás prácticamente te dice lo que tienes y los siguientes pasos que tiene que hacer luego tienes que ir a tu correo a revisar lo que te han mandado aquí ya tienes el 90% de la aplicación tuya o de la visa tuya los siguientes enviar los documentos en el siguiente vídeo se lo va a explicar un poquito más esa información es relevante le dan un poquito pero todo también está en el correo que les vamos a dar su gente de migración es un pdf esta pantallita me pone nervioso y luego de esto te va a llevar a tu usuario donde te va a decir el estado de aplicación que ha sido recibida recibida y luego cuando sea aprobada este estado va a cambiar a aprobado así que yo sé que cuando llegas a este lugar lo nerviosa pasaron está feliz pero no debería estar muy confiado porque los papeles también son muy importantes y que todos los papeles como te lo han pedido de ellos así que familia este vídeo se va a acabar aquí rápidamente espero que les haya instruido aclarado el panorama y traten de ver lo que es aplicación practicar un poco y el día que venga pum la revienten la destruyan y apliquen rápido dale me gusta el vídeo suscríbanse también si van a ir a Nueva Zelanda y si no pues anímense que es el país donde todo el mundo quiere vivir o estar o viajar un año nos vemos en el próximo vídeo familia y ¡Suscríbete!